Música Ya está aquí Rafael Barajas El Fisgón y Humberto de Hans Vamos a presentar rápido al Fisgón Nace en el seno izquierdo de una familia es decir, nace en el seno de una familia de izquierda y crece muy influenciado por todo tipo de ideas exóticas y extranjerizantes en su tierna infancia durante un viaje familiar por Europa tiene un breve encuentro con el magnate griego Aristóteles Onassis quien lo sienta cariñosamente sobre sus piernas a partir de ese momento Rafita decide dedicar su vida a combatir la oligarquía internacional lo que le hizo o le dijo el millonario permanece en el misterio Estudia es un decir en la facultad de arquitectura pero su carrera como constructor se ve truncada cuando la primera y única casa que construye a petición de un pintor ruso amigo suyo se derrumba espectacularmente el día de la inauguración ante la perspectiva de ser sometido a un proceso de Moscú por el pintor sus familiares y amigos Rafa Barajas se enrola en un circo y huye del país más tarde se daría cuenta que el mencionado circo era en realidad un partido de izquierda perteneciente a la cuarta internacional de nuevo en Europa vuelve a encontrarse con Aristóteles Onassis los detalles sobre su crucero de 15 días también permanecen en el misterio sus vecinos y familiares comienzan a llamarlo el fisgón luego del mitín en el que la liga de trabajadores domésticas en la colonia campestre Churubusco denunciara su afición por espiar a sus agremiadas a través de las cerraduras de los cuartos de servicio lo peor es que prácticamente todo eso es cierto con algunas variantes si conocí a Aristóteles Onassis y si me sentó en sus piernas y no se lo voy a perdonar yo, fíjense en este congreso de ateísmo los miembros del chamuco perdónenme pero no podemos no venimos a hablar de Dios venimos a hablar del diablo yo efectivamente traigo un estudio iconológico acerca del diablo acerca de cómo se inventa el diablo porque es chistoso pero ¿esto? ¿a los dos? y vamos a proyectar algunas imágenes ¿si se escucha bien? para un poco para sustentar esta tesis este es el compañero José Hernández que acaba de llegar bueno yo les quiero decir que el diablo vive entre nosotros desde hace siglos no es tan omnipresente como Dios pero siempre está cerca en la nueva España asochaba a los fieles desde los sermones los óleos y los frescos de las iglesias en el siglo XIX entraba a las casas a través de los volantes de José Guadalupe Posada y este y el diablo y así es como el diablo y sus diablitos se convierten en verdaderos íconos populares aquí en México yo creo que son en el universo de Posada son el complemento ideal de ese universo de almas en pena que son las llamadas calaveras en el siglo XX el diablo se aparece en las películas de Hollywood en las comedias de Televisa en las calcomanías de los ponquetos y por supuesto gana las elecciones en 2012 en 2006 y sucesivamente sin lugar a dudas el diablo que conocemos en México tiene sus raíces en la iconografía y el arte católicos de la edad media de la Europa medieval de modo que para entender al demonio mexicano es necesario remontarse a Italia al siglo XI sabemos que se supone que el diablo es antiquísimo que es incluso eterno y dice el refrán que el diablo sabe más por viejo que por diablo pero si nosotros hacemos una historia del diablo veremos que el diablo es mucho más joven de lo que parece el diablo efectivamente aparece en los escritos de la Biblia es decir está la historia esta de que Luzbel se pelea con Dios y es expulsado y entonces nace y tal tal sin embargo el diablo a lo largo de la historia no tiene la misma presencia que tuvo a partir de la edad media y sin lugar a dudas el diablo ha ido evolucionando con el tiempo para ser una figura eterna pues la verdad es poca garantía yo creo que este hay un texto que todos deberíamos de leer que es un libro de Robert Muschenblad que se llama Una historia del diablo y sin duda alguna Luzbel es una figura bíblica pero el diablo que tememos es un invento relativamente reciente en su ensayo Robert Muschenblad documenta que Satanás entra en vigor en una época tardía de la cultura occidental el ensayista francés documenta que el universo la literatura y la iconografía satánica adquieren un lugar importante en la cultura occidental alrededor de los siglos XII y XIII a consecuencia del concilio de Letrán de 1215 y que no es sino hasta la alta edad media cuando Satanás hasta la baja edad media perdón al final de la edad media cuando Satanás y su infierno se convierten en un tema obsesivamente terrible y persecutorio de hecho en Francia o Inglaterra Lucifer se convierte en un monstruo voraz alrededor de 1200 y a partir de la segunda mitad en el siglo dentro de la iconografía religiosa a convertirse en un monstruo voraz en una figura clave de la doctrina y la iconografía cristiana coincide con otros cambios importantes dentro de la cosmovisión los ritos y el arte de la iglesia y esto se puede seguir con mucha claridad en el arte cristiano podemos pasar la primera imagen bueno esta primera imagen que vemos es una imagen tomada de una de las primeras iglesias cristianas si nosotros revisamos el arte primitivo cristiano veremos que el diablo prácticamente es inexistente en los primeros siglos de existencia del cristianismo el diablo no aparece por ninguna parte ni en mosaicos ni siquiera en las catacumbas lo que aparece lo que sí vemos que aparece son y pasamos la siguiente imagen por favor son imágenes religiosas de otro tipo es decir hay imágenes de Cristo pasamos a la siguiente vamos a ir rápido pasamos a la siguiente imagen por favor imágenes de la Virgen pasamos a la siguiente y sobre todo la imagen clave la que vamos a encontrar una y otra vez en las iglesias cristianas primeras es esta imagen la del Jesucristo pantocrator el Cristo del juicio final esta esto tiene una razón de ser y lo que y la razón de ser es muy simple es decir uno de los mecanismos mediante los cuales la iglesia o los aparatos o los estados buscan controlar a la gente es siempre el miedo y antes de que la iglesia inflara al diablo hasta convertirlo en el mayor supervillano de la historia muy bien explotado por Hollywood por lo demás la gente le temía a otra cosa no le temía al diablo le temía ni más ni menos que al juicio final al juicio de Dios esto por supuesto que tiene que ver con el cómo se va gestando y cómo se va formando la doctrina cristiana en los primeros años y yo sí creo que la llegada tanto del diablo como de la cruz son cambios de fondo y están vinculados a una crisis profunda de la iglesia como aparato ideológico para ser exactos obedecen al agotamiento de una forma muy peculiar de control del pensamiento y el comportamiento social la llegada del diablo y de la cruz obedece entre otras cosas al desgaste de todo un conjunto de profecías ideas y visiones del mundo mediante los cuales la iglesia controló la mente de sus fieles durante años durante siglos perdón entonces les decía yo el diablo en el primer arte cristiano y en el arte bizantino en el arte copto y en el arte bizantino ni aparece ¿por qué no aparece el diablo? porque la gente no le tiene miedo al diablo la gente le tiene miedo al juicio final y esto nos remonta a los orígenes del cristianismo cuando hay que recordar de entrada que bueno traía mis apuntes creo que los voy a tener que dejar de lado porque me distraen la gente cuando el movimiento cristiano nace 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 con un movimiento muy rebelde es un movimiento que se opone a las lógicas y a los valores profundos del imperio del imperio romano el arte es decir la religión cristiana era una religión de esclavos y esto obedece a varias razones en Roma Roma era bastante tolerante en materia religiosa Roma llegaba a cualquier lugar y dejaba que la gente tuviera sus dioses pero ponían los suyos al ladito al lado de los dioses nórdicos o lo que sea ponían sus templos romanos y ponían a Juno y ponían a quien sabe quién y los ponían a competir había una suerte de libre mercado hasta en el aspecto religioso y ahí ocurrió por supuesto que la única el único grupo la única religión con la que realmente Roma tiene enfrentamientos serios es con la religión judía porque es una religión monoteísta las demás religiones aceptan a sus dioses y en esas aceptan los demás pero la religión monoteísta no acepta más dioses que el suyo y llama a todos los que no respetan y aman a sus dioses los llama dioses todas esas son religiones paganas y no hay forma de conciliación con una religión monoteísta el ser monoteísta era una forma muy activa de oponerse a los romanos aquí hay otra cosa la religión católica es decir en aquel tiempo tú podías tener la religión que quisieras podías adorar a la diosa Isis podías adorar a las deidades egipcias a las deidades griegas podías adorar a quien quisieras pero todo eso costaba la religión al final de cuentas era tener una religión era cara era caro porque tenías que llevar pollos y borregos y pagar los rezos y pagarle las lloranderas todo eso era caro y la religión cristiana lo que ofrece es una religión muy barata es una religión realmente barabara y así es como se introduce en el mercado y conquista a millones de gentes además con una oferta introductoria fantástica que es el cielo para los pobres la religión católica la religión cristiana parte además de una profecía se aglutina en un principio alrededor de una profecía que es muy importante que es la profecía de que el mundo se va a acabar de que el imperio romano lo que implicaba en términos políticos que el imperio romano se iba a ir al carajo y que el paraíso iba a ser para los pobres pero además la religión cristiana no sólo anuncia que el mundo se va a acabar sino anuncia que se va a acabar ya eso es parte del chiste de la religión no anuncian que se va a acabar dentro de tres siglos el juicio final es inminente se acerca el apocalipsis y Dios va a estar vigilante para ver quién estuvo con él y quién no estuvo con él entonces eso por supuesto que corrige conductas Dios está cabrón que tú estés sentadito esperando a que llegue Dios a juzgarte que más lo vas a ver ¿no? entonces esta imagen es decir esta representación católica tiene una imagen muy precisa es decir tiene su traducción en una iconografía muy precisa que son los cristos del juicio final pasamos varias imágenes uy ya llegaste hasta allá cabrón regrésate por favor no regrésale pero mucho regrésate pero mucho sí vamos a regresarnos a los cristos pantocrados todavía más aquí ya si quieres empezamos estas imágenes del Cristo del juicio final son imágenes son las imágenes centrales de las iglesias cristianas durante siglos porque son y es la imagen que la gente teme además muchas de estas imágenes están colocadas en unas bóvedas inmensas la verdad que el Cristo que te está viendo es un Cristo que mide la cabeza mide cuatro metros entonces es un Cristo que mide como cincuenta y tantos metros está hecho para que realmente te sientas ante la presencia del Cristo que te va a juzgar y que te va a juzgar por tus pecados entonces esta era una fórmula que tuvieron los señores los primeros cristianos para lograr para buscar el buen comportamiento de la gente ahora si pasamos a la siguiente esta es la que sigue por favor este es el Cristo del ábside de la iglesia de Monreale es inmenso y es un Cristo del juicio final tiene si ustedes se fijan en una mano una mano en alta así como bendiciendo y en la otra tiene los libros sagrados y está llamando a juicio a la gente y todos estos Cristos tienen una característica central están viendo de frente están viendo de frente a la gente para que tú veas a Cristo de frente y le puedas decir si realmente pecaste o no pecaste pasamos a la siguiente imagen como estas imágenes hay un chorro es una imagen francesa pasamos a la siguiente además estas imágenes este es el famoso Cristo de Taúl de Cataluña y en muchas de estas imágenes Cristo no nada más aparece solo sino que aparece rodeado por los ángeles del juicio final aparece rodeado de su corte es un tribunal la iglesia funcionaba como un tribunal en donde tú ibas a exponer tus vergüenzas pues pasamos a la siguiente es un Cristo es un Cristo pantocrator polaco simplemente para que vean que es la imagen que cundió en toda Europa pasamos a la siguiente por favor este es un Cristo pantocrator muy interesante es el Cristo que está en la bóveda del bautisterio de Florencia y obedece ya a una etapa tardía de esta forma de control del comportamiento social porque aquí empezó a pasar una cosa con el Cristo pantocrator la gente esperaba el juicio final y la idea era que el juicio final iba a llegar pasado mañana podía llegar cualquier día entonces el juicio final pues no llegó el primer siglo no llegó el segundo siglo al tercer siglo pues ya había un chingo de gente reunida pues temerosa de la llegada del juicio final pero el juicio final no llegó y había eventos que se hacían pensar que el juicio final sí iba a llegar por ejemplo hubo una peste que asoló Roma que fue la famosa peste de Justiniano ¿no? y se empezó a morir gente y entonces los curas decían ya ven es la prueba de que ya se acerca el juicio final y llega una de las plagas que anuncian en el apocalipsis entonces la gente se volvía a hacer acto de constricción se les portaba bien pero luego pasaba la peste no se acababa el mundo sí llegaron las invasiones bárbaras y otra vez la gente volvía a pensar que el juicio final llegaba y así nos alargamos al siglo VII al siglo VIII por ahí del siglo IX la gente decía bueno pues ya fueron los bárbaros ya llegó la peste no se acabó el mundo ¿qué chingo está pasando? entonces empezó a ocurrir que la iglesia le puso incluso unos sectores que le pusieron fecha al juicio final dijeron no se preocupen el juicio final va a llegar en el año 1000 entonces del año 800 al año 1000 la gente se portó poca madre la gente temiendo el juicio final es decir ese mecanismo pues sí funcionó pero llegó el año 1000 y no se acabó el mundo y entonces no sé si ustedes recuerdan esta novela de eco de este el nombre de la rosa que refiere que había tribus grupos que se organizaban y que se flagelaban y que iban de pueblo en pueblo diciendo ahora sí arrepiéntanse de sus pecados porque ya viene el juicio final bueno este era un fenómeno muy común alrededor del siglo X y del siglo XI y la bronca que se dio es que el juicio final no llegó entonces la iglesia se encontró con el problema de que ese sistema de control de la gente empezó a fallar y ya no funcionó entonces la iglesia el papa el papa ahorita les digo el nombre hay un papa que es el del concilio de Letrán ahorita me acuerdo cómo chingados se llama este señor de repente se da cuenta de que pues le está fallando el control de la este no creo que el papa es justiniano tercero y es la peste de demócrito perdón algo así el caso el caso que el papa se da cuenta de que el juicio final se está alejando y esta vieja y esta vieja forma de control ya no es tan eficaz tú sabes lo que hace empieza acepta que el juicio final se alarga pero entonces empieza a acrecentar los castigos del juicio final y los trata de hacer más presentes a medida que se aleja el juicio final lo que hace este papa es que busca acrecentar el tamaño del infierno entonces es muy curioso porque en el concilio de Letrán y esto está muy documentado por Muchenblet Muchenblet documenta una cosa fantástica documenta cómo la gente antes del concilio de Letrán pues trataba al diablo como un tipo muy mala onda como una mala presencia como una mala presencia pero no era tan temible más bien lo despreciaban y hasta se pitorreaban de él recoge Muchenblet una historia fantástica de un monje que siente que el diablo le jala las patas y que el diablo es terrible etcétera pero el diablo mide 1.20 o sea tan terrible no era y todavía el no monje todavía se le puede escapar entonces no era un diablo tan cabrón como el que después llegó entonces ¿qué hacen los qué hacen en el concilio de Letrán en el concilio de Letrán se inventan a partir de cuentos populares de tradiciones folclóricas de mitos populares los juntan todos y se hacen una imagen del diablo y entonces lo primero que tenemos es que mezclan efectivamente lo hacen presente en el rito del juicio final en este mural de Florencia tenemos todavía al Cristo Pantocrator en el centro de la escena pero pasas a la siguiente imagen y en una esquinita ya vemos Cácaro imagen en una esquinita ya vemos al diablo en el inframundo y al diablo se empieza a hacer cada vez más presentes pasamos a la siguiente imagen en una biblia polaca tenemos esta imagen del diablo que está hecha si ustedes se fijan a partir como de toda una serie de recopilación de íconos algunos hasta de origen celta entonces empiezan a crecer la imagen del diablo para que la gente le empiece a tener miedo al diablo y hasta contratan a pintores y escritores y todo el rollo para que engrandezcan la figura del diablo y así contratan al Dante pasamos a la siguiente imagen bueno esta es otra imagen del diablo si ustedes se fijan aquí en todas estas imágenes se ve con claridad como el diablo está hecho como de pedacería de retazos folclóricos de todo tipo pasamos a la siguiente imagen por favor entonces contratan al Dante y al Dante le piden que escriba sobre los círculos del infierno y el Dante se echa un rollote de que y Dante se encuentra con Virgil y baja los círculos del infierno bueno es una obra maestra de la literatura occidental pero es un trabajo por encargo de la iglesia y así como Dante trabaja para la iglesia y esto está hasta muy documentado también trabajan para la iglesia pintores renacentistas pasamos a la siguiente imagen bueno esta es la visión entonces fíjense el diablo deja de ser este chaparro enano molesto etcétera y Dante lo convierte en una figura enorme este Luzbel si ustedes se fijan bien hay unas como figuritas blancas ahí que son fantasmas bueno esa es la escala humana Luzbel es lo que tenemos ahí arriba y arriba en un peñasco en una esquina pueden ver unas siluetas esas son las siluetas de Dante y de Virgilio contemplando a Lucifer en toda su inmensidad entonces si ustedes se fijan crecieron el diablo pero lo que es chistoso es que podemos hacer un seguimiento muy preciso a partir de la historia del arte a partir de de la iconología medieval de cómo inventan al diablo el diablo que hoy conocemos y lo van creciendo y lo van alimentando pasamos a la siguiente imagen por favor es una pintura de Pager un pintor alemán que me parece fantástico donde ven a un hombre de la iglesia hablando con el diablo si ustedes se fijan el diablo es cada vez más terrible y es cada vez más real utilizan todos los efectos especiales para acercarnos al diablo y para hacerlo y para atemorizarnos de él pasamos a la siguiente imagen ya casi acabamos bueno este es el paraíso del bosco el infierno del bosco pasamos a la siguiente imagen y por supuesto que el diablo la finalidad del diablo es hacer que nos portemos bien es decir la idea de la amenaza del infierno es una amenaza que básicamente lo que busca es hacer que la gente se porte bien y voy a concluir con esto pasamos a la siguiente imagen el diablo por sí solo no lograba hacer que la gente se portara bien y entonces llega una nueva un genio religioso que es San Francisco de Asís que era un hombre todos conocen la historia de San Francisco fue un tipo libertino la pasó bien en su juventud luego se arrepintió le entró cruda moral y un día San Francisco rezando en una iglesia se encuentra con este crucifijo y aquí quiero decirles una cosa los crucifijos sin lugar a duda siempre fueron parte de la iconología cristiana pero los crucifijos no tenían tampoco la importancia que tenía el Cristo del juicio final si había imágenes del Cristo crucificado y de cruces todo eso existía pero no era la imagen central del rito católico estaba ahí y San Francisco llega a esta iglesia y ve al Cristo el Cristo crucificado y dicen claro esto es la neta cuentan a ver les voy a leer la historia la historia es fantástica cuentan que San Francisco salió un día San Francisco salió un día Francisco al campo a meditar y al pasear junto a la iglesia de San Damián cuya vetusta fábrica amenazaba ruina entró en ella movido por el espíritu a hacer oración y mientras oraba postrado ante la imagen del crucificado de pronto se sintió inundado de una gran consolación espiritual fijó sus ojos arrasados en lágrimas en la cruz del Señor y he aquí que oyó con sus oídos corporales una voz procedente de la misma cruz que le dijo tres veces Francisco vete y repara mi casa que como ves está a punto de arruinarse toda ella quedó estremecido Francisco pues estaba solo en la iglesia al percibir voz tan maravillosa y sintiendo en su corazón el poder de la palabra de la iglesia se ha tratado por el éxtasis quien sabe vuelto en sí se dispone a obedecer y concentra todo su esfuerzo en la decisión de reparar materialmente la iglesia y efectivamente San Francisco refunda la iglesia sobre el control que es muy eficaz y que está representado en la cruz del mecanismo de la culpa Cristo muere para redimirnos de nuestros pecados ahí está el mecanismo ahí está el Cristo entonces vamos a recordarlo todo el tiempo entonces la iglesia encuentra esta fórmula fantástica que es la explotar la culpa de los pecados del hombre junto y lo cruza con esta historia de la de explotación el miedo al demonio y cruza además esta historia fantástica que descubre que todos tenemos demonios interiores entonces el diablo no es solamente el diablo que está en el infierno sino que es el el mal que tenemos dentro y que tenemos que expiar y con este binomio que son la amenaza la culpa por el pecado y la amenaza al castigo por el pecado la iglesia ha controlado a sus súbditos durante siglos siglos san francisco pasamos a las siguientes imágenes funda las órdenes mendicantes y las órdenes mendicantes son las que vienen a américa latina y las que nos traen a estas tierras las imágenes del diablo que aquí vemos es un mural de atotonilco pintado por poca sangre a finales del siglo XVIII y aquí todavía vemos estas imágenes del diablo medieval pasamos a la siguiente imagen creo que ya acabamos y por supuesto las imágenes del diablo siempre van unidas a la imagen de las almas en pena que es la culpa la explotación de la culpa de la gente pasamos a la última imagen creo que es estas son imágenes todavía que son muy parecidas a las de poca sangre y que circulan en el siglo XIX pasamos a la siguiente creo que ya es todo bueno, creo que ya es todo bueno, todo esto es para decirles básicamente que miren yo sí creo que la gente tiene muchas la gente que cree en Dios tiene muchas reticencias para para poner de lado sus creencias en Dios porque Dios lo protege porque Dios le sirve de consuelo porque Dios le ayuda a resolver tú no haces cosas le rellena huecos psíquicos si tú quieras pero yo creo que está más fácil es decir si a la gente le exponemos que el diablo es realmente un invento de la iglesia cosa que además está como podemos ver está muy documentada ¿no? en la iconografía católica en la iconografía cristiana entonces la gente va a es decir vamos es decir vamos a debilitar este mecanismo de control que maneja la iglesia y que es tan eficaz y vamos a poderle hacer ver a la gente que efectivamente vamos a poder darnos el lujo de poner a dudar a la gente acerca de creencias básicas que la aterran y que le hacen mucho daño yo creo que en última instancia resulta terapéutico que sepamos que el diablo es no es parte de nosotros sino que es un invento de la pinche iglesia yo quiero terminar nada más mi ponencia porque me voy a tener que ir diciendo que el diablo está entre nosotros el diablo es el que organizó la represión del primero de diciembre de este año y tenemos que exigir la liberación de los chavos presos a mí si me dan un micrófono yo lo digo igual que Paco hay que exigir la liberación de los chavos presos y hay que exigir que lo suelten ya y hay que exigir entre otras cosas que se aclare bien qué papel tuvo la policía del Distrito Federal en esta historia porque yo lo que entiendo es que ahí lo que operó es que Mondragón y Cal deja la policía del Distrito Federal y se mete acepta el cargo de la cartera de la PGR de Peña Nieto y él es la figura clave que puede explicar la operación del primero de diciembre yo creo que hay que llamarlo a cuentas y sí exigir desde ya la salida de los chavos es todo lo que les quiero decir muchas gracias 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 aplausos aplausos